¡Suscríbete al canal! Así que amigos, vamos a ver qué pasa. El Milton con una captura. Me estaba armando una línea, una bike clip a mí. Le aflojó el nylon. Viene con una pescadilla. Hermosa pescadilla. Arrancamos bien el día. Ahí Ubito con un lindo pique. Le dobló dos veces lindo la caña. Se soltó ahí en la orilla. Ahí en el Beril se soltó. Venía con algo lindo. ¿Qué está haciendo, Milton? ¿Eh? Toma el tomate. No, pero vamos a tomar un vino. Ahí traje un vino. ¿Vino? Sí, traje uno. Chao. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Levanto mucho viento, todo viento a sur, sureste, levanto el Milton. Ahora voy a levantar yo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.